Hola amiguitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre les digo, no sé qué hora sean ustedes están. Bueno, voy a hacer ahorita, voy a preparar unos tacos estilo Taco Bell. Bueno, les voy a poner, aquí encontré estos, estos taquitos, así, véanlos, están anchitos de abajo, para que se puedan detener y no se vayan de lado, los podamos rellenar. Y le vamos a poner, aquí tengo, aquí tengo, estos son del sabor de queso, nacho queso, ajá, este, también es el sazonador que encontramos, si lo tienen, si no, nada más le ponen salesita, o salsita de polvo, como gusten. También le vamos a poner un poco de condimentos, como no va a haber nada licuado, así que tengo unos condimentos que ustedes quizás se acuerden, yo hice un frasquito de condimentos mezclados de clavo, comino y pimienta. No es ajo, como dice aquí, solamente los tengo aquí en este botecito, clavo, comino y pimienta, en polvo, misteados. De aquí le voy a agregar una, una, un cuarto de cucharita, y esto también, que son pimientos, pimientos bebés, pimientos chicos, y uno grande. Todo esto lo vamos a picar, y este, lo vamos a preparar, y aquí tengo, un kilo de carne de res, molida, y lo voy a, vamos a empezar por cocinar esta carne. Bueno, aquí ya llevo 10 minutos, ahora le voy a agregar, el ajo, el ajo que ya nos había mostrado, un poco de中 a 4, 20 gramos, y le voy a agregar también, un poco de sal. también como les mostré un poco de condimento porque mezclado que ya tengo va a quedar también un rico sabor es como la punta de la cuchara chica y lo vamos a al revés y a dejarlo un poco en lo que el ajo agarra su sabor vamos a dejar unos minutos ahorita lo voy a tapar hasta que termine de cocinarse la carne le vamos a echar también el sazonador lo vamos a poner como lo de una cucharada lo vamos a calcular porque ya estoy no estoy haciendo la cijera de la cuchita eso es al gusto lo vamos jugando si ven que se pasó de sal la verdad le puse algo de sal así que le voy a poner poca y lo voy a estar probando si veo que le salta le pongo más o menos bueno ya revolví esto aquí está la cita de laurel esta tiene que haberse la puesto desde un principio pero lo olvide acuérdense que yo no estoy que solamente me hace lo que puede con comidas caseras esto también se puede se puede freír aparte y luego cuando se preparan los tacos le van poniendo pero a mí me gusta hacer práctica así es de que le voy a agregar esto todo junto después de que la carne se ya se cocinó y este vamos a agregar todo y a mí se cocina todo junto y aquí nos preparamos unos caquitos más rápido y ya lleva todo también si vamos a poner los frijolitos también le pueden poner una cita de frijoles a sus caquitos y luego la carne así que yo nada más le voy a hacer con la pura carne con este preparado bueno aquí ya pasaron otros 10 minutos y esto ya quedó perfectamente y también les comento que le acabo de apagar pues pues el ruido si gusta esto que le puse si ustedes no se lo quieren agregar y solamente carne igual si igualmente queda 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 bien y como les dije también le pueden agregar frijoles y bueno esto ya lo tengo listo vamos a tener listo también el jitomate la lechuga para prepararnos unos ricos tacos aquí saqué el paquete este paquete de la cajita ya saqué una tortilla vean que están más fáciles y están este están muy bien para hacer este tipo de tacos ahorita le vamos a poner la carne bueno hasta ya le pusimos la carne ahora le vamos a agregar que quedamos la crema verdad vamos a ponerle un poco de crema le voy a poner poca crema porque a mi no me gusta la crema pero le vamos a poner poquita así ahora consigue el tomate al gusto le vamos a poner unas cuantas trocitos de tomate todo es al gusto luego lechuga un poco de lechuga esto está rico tengo que hacer varios pero ahorita solamente voy a preparar uno listo ahora le vamos a poner un poco de salsa esta salsa dice taco bell pero esto es opcional esto porque aquí la tenía pero pueden agregarle lo que ustedes tengan pueden ponerle tapatío en fin la salsa que ustedes prefieran ahora si miren nada más que rico que rico taco vamos a hacer una mordida para seguir preparando más así que solamente hice uno para hacer el video pero voy a preparar nuestros tacos bueno su salud lo que sale de helado está muy bueno primera vez que lo hacemos pero no nos ha hecho está crujiente esto lo voy a hacer en ASMR ustedes ya me conocen algunos de ustedes que me ven ahí tal vez no cae porque está muy delicioso bueno espero que les haya gustado que compartan y nos vemos en el próximo video está pronto nos vemos en el próximo video